Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo cambiar la resistencia del ventilador del Ford Fiesta. Mira, si ponemos el contacto, el ventilador del habitáculo no funciona, único funciona en la cuarta velocidad. Para que funcione, los primeros tres, la solución es cambiar la resistencia del ventilador. Vale sobre 35 euros, es original de Ford. Ahora vamos a ver cómo se cambia y luego el resultado final. La resistencia estará en este lado, de aquí, hay que desarmar este tornillo, tornillo de aquí, quitar el tornillo, quitar el plástico este, y a ver dónde se encuentra la resistencia. Mira, la resistencia está aquí detrás. A ver si podemos poner la luz. Sí. Mira, aquí detrás está la resistencia. Hay que quitar el cableado. Si lo ponemos ahí, quitaremos. Sí, tiene que salir el cableado. Ah, sí, ya está. Hay que hacer un poco de fuerza. Voy a buscar la llave para abrirla. Resiste. Un momento. Hace falta una llave de Torx, de 25, y lo sacamos. Está puesta con dos tornillitos. Tornillamos los tornillos, no lo perdemos. Sacamos la resistencia antigua. Echamos un vistazo. Bueno, mira cómo está. Y ahora sacamos la nueva. Está aquí. Está igual que la otra, único que está nueva. Vamos a colocarla. Metemos los tornillos. Ponemos la ficha. Y debe funcionar. Vale, tornillo de arriba. Pam, pam, pam. Tornillo de abajo. Y ahora. Con el Torx. Apretamos. En estos coches es un problema. Esa resistencia. He cambiado en un montón de coches. Ahora. Ponemos la clavija. Con los cables. Ya está todo bien colocado. Volvemos a montar el plástico. Que está aquí. Lo ponemos a linterna. Vale, el plástico. Lo ponemos. Lo ponemos. Lo ponemos a colocar. Ponemos. La clavija esta. Aquí. Y ya está. Vamos a ver si. Se ha solucionado. El problema. Contacto puesto. Sí. El ventilador tira aire. En la primera. En la segunda más. Tercera. Cuarta. Y cuarta. Y cuarta. Muchas gracias a todos. Y espero que. Os ha gustado el video. Y. Os va a ayudar para. Arreglar. Ese problema. En Ford Fiesta. Ese es el. Es el código. Original. Si os hace falta. Un saludo. Ahí tienes mi canal. Podéis suscribiros. Para más video. Así a ver si me animo. Y hago más video. Y la campanita. Muchas gracias. Hasta pronto.